Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer un tema Un tema por este Vamos a hacer el ultimo Para dar paso a otro que Hey, quien eres 1, 2, 6 ¿Quién eres? Un volantero Le digo la bella De paz Un volantero Con nuevo En este lugar He visto la propuesta De todas las dichas Yo Yo voy a hacer el amor Nuevamente Un volantero El volantero Un volantero El volantero Un volantero Un volantero Un volantero Un volantero Un volantero Me gusta la ley Por motivos varios He sido muy cruel Esto es un limontaneo Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si